Maru es nutricionista y te podría decir que puede llegar a consumir su peso en azúcar al año. Por eso toma el nuevo Equal, ahora más dulce que nunca, con el sabor natural del azúcar pero con cero calorías. Tan seguro que lo pueden tomar niños y mujeres embarazadas. Prueba el nuevo Equal, endulzando tu vida sanamente. Durante este mes, al comprar una caja de Equal, estarás aportando 50 centavos para ayudar a la Asociación Puerto Riqueña de Diabetes. Únete a Equal y coopera.